Ante la violencia contra las mujeres que se da en todo el estado de Quintana Roo, es necesario que la alerta de género se extienda a todos los municipios que conforman el territorio quintanarroense, así lo consideró Mayusa González Cawish, secretaria general de Derechos Humanos de la Organización Nacional de Mujeres Priistas en Quintana Roo, ante la declaratoria que se hizo exclusivamente para los municipios de Solidaridad, Benito Juárez y Cozumel. También en otros municipios ha habido agresiones contra mujeres y no solamente hablamos de arrebatarles la vida o de quitarles la vida, sino también de lesiones, violencia familiar y ataques sexuales, ha incrementado mucho según hablan las estadísticas. Por lo pronto, comentó Mayusa González, se ha recomendado hacer en Quintana Roo modificaciones a las leyes de protección a las mujeres, como la trata de personas o los protocolos para la investigación de la violencia de género, además de fortalecer a los grupos encargados de la violencia intrafamiliar al interior de los cuarteles policíacos, entre otras medidas para inhibir los altos índices de violencia en contra de las mujeres. O algo que se ha prácticamente recomendado hacer en el estado de Quintana Roo es hacer modificaciones a la ley de trata de personas, por ejemplo, a los protocolos para la investigación de la violencia de género. Obviamente, realizar que sea más oportuna lo que son las medidas de protección para las mujeres, checar también los horarios para la venta de bebidas, se tienen que fortalecer a los grupos GIAVI, que son los grupos especializados en atención a violencia intrafamiliar, que están dentro de las corporaciones policíacas, reforzar patrullajes, entre otras, así mismo como realizar modificaciones a las leyes como es el Código Penal del Estado, el Código Civil y también la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Finalmente, comentó que es necesario que se revisen aquellas zonas en el estado, sobre todo hacia el sur, donde la violencia de género forma parte de una herencia cultural heredada para romper con estos modelos de educación que ya no son socialmente sanos. Para Notivision, Luis García.